Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. Hoy con la doctora Renate Corochet, directora del Getter Institute aquí en Venezuela. Y estamos conversando sobre el curso que ellos están dictando para profesores. Y a todos aquellos profesores interesados, profesores de alemán interesados en este curso, ¿qué deben hacer? Bien, estos profesores de alemán pueden hacer dos cosas. O se acercan al Getter Institute, hablan conmigo o con mi asistente Ricardo y se inscriben en el taller. Que, bueno, necesitamos eso para poderles ofrecer por lo menos un pequeño refrigerio. No, y es una información valiosa en la formación de profesores que va a redundar, además, en los alumnos que queremos aprender alemán. Evidentemente. También lo pueden hacer por correo electrónico y ahí es bastante fácil. Escriben un correo a profesoresdealemán.gmail.com Bueno, ya decíamos una sugerencia que recojo de algunos compañeros y, bueno, de mi persona también como estudiante alemán, que es el tema de los exámenes y el miedo a los exámenes, que a veces también uno siente que, inclusive, puede perder hasta el entusiasmo. Yo creo que el examen debería ser algo... Sí, es posible, sí. ...para lo que uno se entrene y uno se sienta, pues, normal al ser examinado, pues, en el caso de cualquier idioma, pero especialmente el alemán. Sí, precisamente, y en uno de los puntos de la descripción del taller que hace la profesora Arras, ella va a hablar sobre las consecuencias que tiene este marco de referencia, como se miden el conocimiento de idioma, sobre el currículum, o sea, lo que es lo que se establece, los materiales de estudio y también al curso de por sí. Eso comprende también el profesor y le vamos seguramente a decir que, por favor, nos ayude a hacer unos exámenes más amigables. Así es. Ya regresamos. Sigan con nosotros aquí en Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja.